hola amigos buenos días aquí nos encontramos en el cerro de la reina aquí en tonalá jalisco vamos a hacer este otro vídeo pues yo este vídeo ya lo había subido hace días ya había hecho uno pero hoy voy a hacerlo otra vez de nuevo para los amigos que no nos no lo vieron lo vean así es de qué hoy estamos aquí estamos estamos a 24 vamos a 24 estamos a 24 bueno yo no sabía ni que estábamos estamos 24 de noviembre el 2021 vamos a hacer un hermoso vídeo para ustedes y vamos a ver primero qué te parece aquí en sarro la reina primo monarquía que al despertar la idolatría abrazó el cristianismo entonces este es un un este es una capilla aquí de pura piedra un homenaje al feliz heroísmo de la tonalteca monarquía y al despreciar la idolatría abrazó el cristianismo mira primo isabel la capilla está mira primo isabel la capilla está ajá de qué nombre tendrás la capilla de quién ahí dice vamos a ver cerro de la reina disfruta lo limpio pues nos da mucho gusto ver qué ciudad que guadalajara es en general una ciudad muy limpia hemos visto muy poco grafiti y mucha limpieza dos todas las partes están muy bien conservadas muy presentables dignas con bastantes instalaciones baños y todo muy agradable lo reconocemos mira acá tiene un atleto amigos vamos a ver si aquí dice la virgen la virgen maría en diferentes partes y el rey miren amigos aquí se celebran misas los domingos y matrimonios misas martes y sábados misas martes y sábados a las 5 de la tarde el domingo a las 6 y media a las 5 de la tarde no se celebran matrimonios 15 años ceremonias como podemos ver aquí estamos en el puro cerro de la reina aquí se dice que los soldados que la custodian cobran vida a medianoche y que pues que la protegen mucho está a un lado del temple citó este la capillita y su reina pues ahí está ahí están sus guardias será cierto o no será cierto pero sabrá dios son leyendas que que hay un saludo mi amigo jose pariente que nos estás viendo aquí andamos en el puro cerro tonalá en el puro centro en el puro centro del cerro aquí se ve el templo este la capillita como está hecho de pura piedra y a los lados del ladrillo aquí está un letrerito ya no tiene nada a ver mi amigo que nos puede decir de aquí de será cierto que los guardias que cobran vida y cuidan a su reina aquí en la medianoche yo no sabía decirles dicen la gente pero pues no sabes yo son leyendas son leyendas que había y pues son historias que posiblemente ya sea cierto porque dice que aquí era puro encino y roble y todo que era un bosque aquí grande pero dicen que la mera reina aquí hacían sus fiestas pero donde mero vivían era la loma de la campana había una piedra que le sonaba y sonaba con la campana y que allá era su vivían pero que aquí venían a hacer sus fiestas pues supuestamente aquí tenían ellas hacían sus oraciones o cosas esas se unían según ellos por eso es que ellos tienen historias que se lo dicen la gente ya que era puro roble y en sí no y será cierto que bueno yo hago comentarios de la gente que aquí existe un gran tesoro y también un pozo de agua muy fuerte que si sacan el tesoro se sale el agua inunda todo guadalajara y dice que hay aquí abajo que es lo que tiene grande pero dicen que que aquí cada jueves santo se abre la puerta y el que se mete sale hasta otro año ah pero eso es donde está la piedra encantada hay muchas cosas dicen que si hay más que hay túneles creo que salga hasta donde nuestra mente aquí como le digo solamente la gente de muy antes tiene que tener historias sobre eso pero las entradas no no se ven y nada es cierto que ya se abre nada más y es todo no con cosas encantos de las que había antes porque había que existían muchas cosas antes y ahora ya no pero decían que había diablo ahora el diablo es la pinche juventud y ahora ya no pues si ya tenía que si aparecía la gente que le reportaba mal y que había pues había respeto por los padres no ya no ahora ya no antes y nos podemos rimar así como estamos cuando estamos platicando los padres de uno con alguien que no hay que ir por allá ahora no 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 callese y ahora todo se ha hecho a perder Eso si, pues vamos Con respeto, ya falta Ya no hay nada Malos vicios Malos vicios, si Vamos a seguir para este lado Sí, ándale que esté bien Ay, de 20, primo Mira, aquí tenemos la virgen La virgen de Guadalupe y Juan Diego Allá está un Una leyenda De la ermita de Guadalupe Ah, sí, sí Allá está Y dice Eh, cuál es el El motivo, la razón de edificar esto Es este El 12 de diciembre El 12 de diciembre Ah, bien Ya de la virgen de Guadalupe No, muy bien Ya le aquí, todo lleno de puestos Oh, muy bien Sí, misa tras misa, misa tras misa Muy bien Ah, pues ya mero Ya merito Ya merito unas dos semanas más Vente, primo Ya, por eso está tan Bueno, vamos a juntarnos todas acá Y marchando todo lo que quiere Vamos a marchar todo Sí Vente, primo Vamos a Muchas gracias 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 Vamos a seguir nuestro recorrido Para acá Para ver qué más seguimos viendo Aquí se ve Guadalajara Todo lo que es Guadalajara Desde aquí de este hermoso cerro Aquí se alcanza a ver todo Vente, primo Acá está la Acá está la La piedra encantada Pero vente, primo Que esta ermita fue levantada Como Como un Un Homenaje Al sol Sí Porque está Está este Mirando al sol Y acá está Y acá está un Un Teocali El que está con la cruz ahí El Teocali No sé si representa A los Este A la raza Del Tiempo Adorando al sol Reconociéndole Pues sí pues Aquí hay mucha leyenda Aquí en este cerro, primo Mucha leyenda Como puede La entrada A la capilla Y todo Está De frente al sol Ajá Al sol Muy bonito, primo Este cerro de las ríes Y su vista Su Es precioso Y de acá Sí, es cierto Lo que decía Que aquí Existe un gran tesoro Aquí dicen pues Y todo eso Que si lo sacan Todo Guadalajara Se inunda Porque hay muchísima agua Aquí Que hay túneles Que hay túneles Aquí dice el Señor Que además Hay un cierto día En Semana Santa Son de estas mulitas Que le dicen mulitas Y que si lo sacan Y se inunda Todo Guadalajara Bueno No son leyendas ¿Verdad? Que se dice Aquí vamos por la vareda Amigos Vamos a Estar la piedra encantada Para que los amigos Que no la han visto Pues la vean La piedra encantada Aquí vamos por la vareda Por ahí Por ahí Aquí están los caminos Vean ustedes Aquí hay esta veredita Con escaloncitos Y toda la cosa Muy bien hechos Sí hombre Están bonitos Aquí baja uno Ahí está la piedra encantada Ya vamos llegando Ya vamos llegando A Pénjamo Bien amigos Hemos llegado Con tal la piedra encantada Mira primo Esta es la gran piedra Esta piedra Esta piedra Se levanta En Semana Santa Dice que se levanta Se levanta para arriba Y adentro Dice que existe un pueblo Y en ese pueblo Hay muchas cosas Tiempo es tardar Una semana Una hora Dos horas Depende Y cuando sales Ya pasó Un año Dos años Entonces Mira ahí Tiene su letreo De leyenda Ya primo Me detienes Para que me grabes Y yo Yo soy narrador Bien amigos Les comentaba Esta gran piedra Que ven aquí Tiene más o menos Como Dos metros Y ancho Y como Como tres Y como tres de largo Esta gran piedra Se dice que en Semana Santa Se levanta para arriba Porque viene siendo Jueves Santo Y viene Santo Aquí Se levanta Y se ve un pueblo En ese pueblo Puedes ver una fiesta O algo O algo Y si te metes Tras una hora Dos horas O algo Ya cuando sales Ya pasó Un año Por dos años Entonces Se dice Que todo esto Pasan Semana Santa Y aquí Tenemos todo lo que dice De la piedra encantada Pues dale lectura O la leyenda La leyenda de la piedra encantada La leyenda Tiene de protagonista Un hombre De la población De Coyula Ahora mi primo Va a narrarles aquí Lo que dice Nos quedamos En la población De Coyula Que tuvo que ir Voy a tener que estar leyendo Así de que Me disculpo Voy a ver De Coyula Que tuvo que ir A Tonalá A medianoche A buscar velas Ya que su mamá Acababa de fallecer Para cortar camino Cruzó por el cerro Era un jueves santo En lo Ese casi no se nota En lo alto Ya entendí ahí Como se ve Porque está quebrado ahí En lo alto Encontró una pareja Bien vestida Mientras conversaban Cruzó frente a ellos Una gallina Seguida por sus pollitos La pareja Invitó A que la siguiera Y aceptó La gallina Los condujo Hasta una piedra La cual Dejaba ver La entrada De una cueva La pareja Lo invitó A que los acompañara Y penetraron En lo fondo De la cueva Había otro mundo Similar al que vivo Chualpilli Y su gente Había guerreros Que custodiaban El acceso Al lugar Los cuales Iban Ataviados A la usanza De la época Y sostenían En sus manos Lanzas Al fondo Se podía Apreciar El tesoro De la reina El hombre Maravillado Se entretuvo Viendo aquel mundo Del que su imaginación Nunca pudo reproducir La pena Que embargaba Aquel hombre Fue mayor Que su codicia Por lo que Decidió Marcharse Al regresar A su pueblo La sorpresa Mayúscula Ya que todo el mundo Lo daba por muerto Y su mamá Ya había sido Enterrada Y el burro El que se fue Regresó Por lo que Pensaron Que le había Pasado un accidente Lo que para él Fue unos minutos Para su gente Fue un año Desde que salió A buscar velas Mientras Algunos cuentan Que a la gallina Le acompañaban Doce pollitos Uno por cada Mes del año Y que solo Hace su aparición Los jueves santos A las doce De la noche Otros dicen Que es La gallina De los huevos De oro Y quien logre Seguirla Se hará muy rico Ahí está La leyenda De la piedra encantada Eso es lo que dice En la leyenda Escrita Al fondo Y aquí Al pie En la base Tenemos la piedra Crees primo Que sea cierto Todo esto Que se levanta Pues hay que Seguirla Hay que Venir en un jueves Santo Y esperar A que la piedra Se levante Y meterse Que es una cueva Supuestamente Como dice ahí Es una cueva Y hay que llegar Y ver a los soldados Que Vestidos con ropas De la época Y su lanza Están ahí Es un pueblo Un pueblo mágico Pero dice Que él vio El tesoro Que él vio Que el gran tesoro Pero que su 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 problema Su 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 preocupación Su pena Era más grande Que la codicia Que Que le producía El ver el tesoro Tener frente a él El tesoro Y se fue Muy bonita Leyenda Muy Sí Y las gallinas Los doce pollitos Pues es que dice Que es todo el año O sea que Es cuestión De De verificarlo Si alguien gusta Ya saben Un jueves De Semana Santa A medianoche Venirse a dar una vuelta Y ver como se levanta La La piedra Pero no sé Si hay que salirse En ese mismo momento Primo Porque ¿Hasta cuánto Tardará La piedra levantada? No Pues ahí muere uno rico Hay un Mueve Hay un Sabor Es bien rico Como los cañonosos Que aventó Este Hidalgo Allá En el puente De Calderón No Pues ya Escucharon Una leyenda Con Todas Y anécdotas Estamos Aquí En toda La Jalisco En el Cerro De la Reina Bueno Pues Este Ya Oyeron Amigos Aquí Lo que Narramos Yo Su amigo Francisco Maldonado Y Mi primo Javier Que viene De paseo Aquí A esta Hermosa Tierra De Jalisco Los Despedimos Con esta Hermosa Vista De Guadalajara De aquí Desde el Cerro De la Reina Pues aquí Aunque Se ve Muy feo Aquí Por el Bonúsil Pero No 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 Porque Es la De Alas Es la Por el De la Guadalajara Para De la Guadalajara Para De la que bueno amigos ahora sí ya nos vamos porque ya es tarde ya vamos a ver qué a ver qué hacemos porque si el guayabo amigos hasta pronto que son felices vámonos tendidos quiere seguir con la transmisión no finalizar